Somos Centro Atenea Espiritual. Continuamos con el curso de los ángeles en nuestra vida. En este vídeo hablaremos de... El Arcángel Miguel. Su nombre significa, el que es como Dios, es sin duda el más conocido de los arcángeles superlumínicos. Miguel, es reconocido en las tres tradiciones sagradas de Occidente. Según la tradición judía, es Miguel quien se apareció a Moisés, en medio de una zarza ardiente, volviendo a parecerse, en el episodio del entierro, donde se disputa con Satán, la posesión del cuerpo del viejo patriarca. Se cree que es quien rescató a Daniel, y a sus amigos de la madriguera de los leones. En los pergaminos del mar muerto, Miguel emerge como el príncipe de la luz, que libra una guerra, contra los hijos de la oscuridad, en la cual encabeza la batalla angélica, contra las legiones de Belial, el ángel caído. Recientemente, en 1950, el Papa Pío XII, declaró a Miguel patrono de todos los policías. Por lo general, Miguel es mostrado con una espada desenvainada, que simboliza su papel como gran guerrero de Dios. Existen tradiciones musulmanas, que describen a Miguel en una forma prodigiosa. Alas de color verde esmeralda, cubierto con cabellos de azafrán, Cada uno de ellos conteniendo, un millón de caras, y bocas, y muchísimas lenguas que, en un millón de dialectos, imploraban el perdón de Alá. En el Corán se dice que los querubines, se formaron a partir de las lágrimas vertidas, por este gran ángel sobre los pecados de la fe. Miguel también, es conocido como el ángel del juicio final, y en su carácter de pesador de almas, tiene una genealogía, que data de cuando las tribus de Israel, estaban en cautiverio en Egipto. En la Edad Media, también se sostuvo que Miguel, era el acompañante del alma, el conductor de las almas hacia el otro mundo. Como la iglesia estaba ansiosa, por atraer a los antiguos adoradores paganos de la Galia Romana, que seguían manteniéndose fieles al dios Mercurio, dotó a Miguel con muchos de los atributos, de ese dios del mundo terrenal. Las capillas dedicadas a Miguel, se levantaron sobre las ruinas, de los antiguos templos, que invariablemente habían sido construidas sobre colinas o montículos. Así, Miguel, como Mercurio, llegó a ser el guía de los difuntos. En Daniel se pronóstica, que cuando el mundo vuelva a estar en auténticas dificultades, reaparecerá Miguel. Muchos eruditos señalan a este siglo, como aquel en el cual Miguel, se revelará una vez más en toda su gloria. Miguel es el que protege a los creyentes, libera sus casas, destruye las obras de magia negra y sortilegios, por lo tanto es un colaborador amado y verdadero, tanto por los humildes que se sienten protegidos, como por los poderosos que se identifican con él. Miguel representa el sol en su pleno dominio, a lo largo del arco, resplandeciente de su recorrido, de las primeras luces del este, hasta el último rayo del oeste, antes de que llegue la noche. En el plano humano, el arcángel Miguel ayuda a conseguir el éxito, la afirmación, facilita la lucha para superar los obstáculos. La tradición lo asimila, a todo lo que concierne a la potencia, en todos sus aspectos positivos. Como ángel solar, domina la constelación del león, pero siendo también señor del elemento fuego, extiende su protección, a la triada zodiacal del fuego. Aries, Leo, y Sagitario. La Biblia menciona a menudo su nombre en la imaginación humana. Su imagen es asociada a la criatura llameante del ángel de la luz. Se quiebran las tinieblas con su llegada, y el enemigo, agazapado en la sombra, es afrontado y derrotado. El arcángel Miguel tiene el importante papel de jefe de los ejércitos celestes, el vencedor de la bestia, el vencedor por excelencia de todas las batallas. Esta apariencia suya de guerrero victorioso, e invulnerable, él asegurará la gran benevolencia de parte de todos los ejércitos, soldados, y reyes de todas las épocas. Antiguamente se asocia a Miguel con la curación, y en particular, con la curación física a través del agua. Para nosotros el agua es sagrada, porque es indispensable para la vida. Somos capaces de vivir durante meses sin comer, pero en pocos días morimos por falta de agua. En la antigüedad, los ríos y los rayos, eran considerados fuentes de fuerza espiritual, así como los medios de transporte, eran una fuente de comida. Se consideraba que las corrientes de agua, eran como emanaciones de Dios, o de la madre naturaleza, que daban vida a todas las cosas. En las culturas más antiguas, el dios de las aguas, Jam, Poseidón, Neptuno, etc., era una divinidad muy poderosa. Desde tiempos inmemorables, el agua ha jugado un importante papel, en la curación de las enfermedades. Los manantiales de agua caliente, se veían como regalos especiales de Dios, y se asociaban a espíritus protectores, o incluso divinidades. Los pozos naturales, y las fuentes normales, e incluso los ríos, y arroyos, también se reverenciaban por sus propiedades curativas, y cada uno de ellos tenía su espíritu guardián. Esta creencia también, prevaleció en las épocas bíblicas. Se conoce la historia de cómo una noche Jacob, llegó al río Yabok, y allí luchó contra un ángel al despuntar el alba. Los estudiosos del folclore religioso consideran que aquel ángel, era el guardián del río. Según la tradición judía, el ángel que luchó contra Jacob, era Miguel y lo hizo para probar, si era digno de convertirse en el patriarca, y padre de Israel. Durante el combate junto al río, Jacob se dislocó la cadera, y se considera que Dios envió a Rafael para curarle. Durante la época en que vivió Jesús, los judíos creían fervientemente, que Dios había escogido al arcángel Miguel, para que velara por determinadas fuentes de agua, especialmente aquellas que tenían propiedades curativas. Esta creencia puede provenir, del hecho de que tradicionalmente se considera que Miguel, es un ángel protector, especial de los judíos, quienes asociarían esta protección, con todos los fenómenos naturales de su mundo. Parece que esta asociación, todavía va más lejos. La tradición considera que Miguel, es el ángel del éxodo, que condujo al pueblo de Israel, a través del mar rojo y que, cuando Moisés golpeó la roca en el desierto, hizo que de ella manara agua, para calmar la sed de los israelitas. En ambos casos el agua es una fuente de vida, y de seguridad para el pueblo judío. Por consiguiente, puede ser que la asociación de Miguel, con la curación, a través del agua se inicie aquí. Un interesante pasaje del Evangelio de San Juan, también habla de las curaciones de Miguel, a través del agua. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada, en hebreo Bezatá, con cinco soportales. En estos soportales había muchos enfermos, ciegos, cojos, y paralíticos que aguardaban el movimiento de las aguas. Pues un ángel del Señor, descendía de tiempo en tiempo, a la piscina y agitaba el agua. Y el primero que, después de movida el agua, entraba en la piscina, quedaba sano, de cualquier enfermedad que tuviese. Juan 2, 2, 4 La tradición judía, suele asociar al ángel del Señor, que agitaba las aguas con Miguel y al verdadero sanador con Rafael. ¿Por qué se considera que Miguel, cura a través del agua? Parece que las aguas termales, y otros lugares parecidos debían protegerse, tanto de desastres naturales, como sobrenaturales, porque eran muy valiosos para la humanidad. Sólo el más poderoso de los protectores, era capaz de hacer algo por estos lugares sagrados tan importantes. Por este motivo, se consideró que Miguel, era el ángel que debía velar, por estos lugares de sanación. Esta creencia todavía, se conserva en muchas partes del mundo, como por ejemplo, el Centro Médico San Miguel de Neuark, Nueva Jersey, que se fundó en 1867, y es uno de los muchos hospitales dedicados al arcángel. También se considera, que Miguel es el ángel, que conduce a las almas de los que han muerto, hacia el otro mundo. Es el patrón de los hospicios, y cuando conozcamos a alguien cuya vida en este mundo está llegando a su fin, podemos pedirle a Miguel, que le acompañe en su viaje al más allá. Hasta aquí, esta clase de este vídeo, soy la maestra Estivia. Te invitamos, a que te suscribas, a nuestro canal de Youtube, de Centro Atania Espiritual. Un fuerte abrazo, bendiciones infinitas para todos, hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!